Ey, ya tú sabes quién es, mami, el chamaquito otra vez Ey, dice Llegué para quedarme y no me pienso ir Ninguno de esos negros quiere verme vivir mi sueño Le meto demasiado empeño perseguir desde muy pequeño Sé lo que quiero, dinero, dinero, dinero Por lo que aquí todo el mundo se mueve No abra el papel, le descarga la 9 y... Shhh, silencioso Pásame de eso, pa' olvidar los males Tengo perros sonando los metales Mientras que yankee me ve instrumentales Y yo como siempre en mis barrios mortales Ey, ah Pásame de eso, pa' olvidar los males Tengo perros sonando los metales Mientras que yankee me ve instrumentales Y yo como siempre en mis barrios mortales Ey, y es que no entienden lo que pasa con ese tema Ninguno de ellos tiene tanta crema Todos dan pena y nadie me frena Rapero frustrado y son mi escena Quiero pegar pa' llenar a la cena Recuerdo a ese niño que le daba pena Ahora soy un lobo pa' abrazar con la cena Ey, ey, ey... Yo soy calle porque sé que estar parado en un punto Yo soy calle porque sé cómo se mueve el asunto Yo soy calle porque sé que hay códigos que se siguen Negro y punto Y gracias a Dios hoy no soy difunto El chamo me dijo que hay que ser humilde Pienso que el que no vive para servir no sirve En eso es muy serio y poco accesible Y sigo firme con lo mío No pienso irme de vos me río Y sigo firme el corazón frío Y todo está firme en nadie confío Y que todo fluya en la agua del río Ya tú sabes Me gusta expresarme de buena manera Yo mal creado cuando yo quiera En la calle los sapos se cipan Vete pa' la seda Y tu novia tremenda rapera Vieras como canta, canta Algo real life con los nidos Me tomo una fanta, fanta Cuando me pongo en esta cura Aunque nadie me aguanta Cuando sigan con su película De que son la mera No me meto con nadie Pa' que no se metan conmigo Soy muy buen amigo Y también excelente enemigo Todo lo que quiero negro lo consigo Te corrijo, no sos el papá de nadie Más bien, vos sos mi hijo Ey, pásame de eso Por vía los males Tengo perros sonando los metales Mientras que Yankee me envía sus metales Y yo como siempre Mis barros mortales Ey, pásame de eso Por vía los males Tengo perros sonando los metales Mientras que Yankee me envía sus metales Y yo como siempre Mis barros mortales Ey, dejen esa película Con el alma de papá Porque en mi momento yo tenía Y nunca dije Na es más Enseñar un cañón No te hace más mal Lo es más Pa' que cagar con eso Si alguien puedes matar Es más Pa' que hablar Si no sabes ni disparar Es más Ey, pa' que jugar de malo Si por eso te pueden matar Yeah Es más Tengan cuidado Es más Tengan cuidado Que hoy en día Que hoy en día traiciona Hasta que está a tu lado Es más Es más Es más Tengan cuidado Mami Mami Ten cuidado Que hoy en día traiciona Hasta que está a tu lado Pásame de eso Volví a los malos Tengo pelos sonando los metales Mami Tengo pelos sonando los metales